hola qué tal buenas tardes los que estén aquí en españa buenos días o buenos mediodía a toda la buena gente de sudamérica aquí nos arrancamos a hacer un pequeño directo de lo que toca de la superliga madre mía la que hay ligada bueno antes de nada en la descripción del vídeo veis una página web se llama www hipertensión guión medio pulmonar puntocom es una página web de la asociación para la lucha y el tratamiento pues de la hipertensión arterial pulmonar hp en la que pues se combate día a día cuando esta enfermedad rara una enfermedad que es ciertamente degenerativa que complica mucho la vida a las que las que la padecen y yo desde aquí les doy mi apoyo así que ya estáis tardando en meteros en la página web y hacer vuestros donativos justo al final de la página vais a ver para donar tanto por el paypal como por vizum así que bueno no tenemos excusa ninguno para apoyar esta causa pero como digo buenas tardes estamos con la superliga madre mía la que tenemos liada ya anoche muchos de vosotros probablemente escucharía a frentino pérez explicarse y yo creo que es muy importante escuchar a los protagonistas y escuchar a los que saben y el porqué de las cosas por otro lado ya estamos viendo reacciones tanto de uefa como de fifa y como la de esperar evidentemente pues condenando la creación de esta superliga que bueno como tal es una es una competición que se ha lanzado todavía no está constituida como tal ni tiene fecha todavía de inicio florentino anoche hablaba de lo antes posible del mes de agosto yo sinceramente lo veo muy precipitado y por momentos creo que es un órdago a la grande la que ha lanzado todos los clubes estos 12 clubes europeos recordemos el madrid barcelona atlético milán juve inter y los seis los seis ingleses no me quiere dejar ninguno los dos manchester liverpool totten and arsenal y me falta uno que será el el líder si bueno 12 extrañaba sin duda no no ven en esta lista ni a psg ni a bayern de munich hoy se han pronunciado ambos en la voz de ni más ni menos que al que la ifi el director general el alma más de este proyecto diciendo que ellos se desvinculan completamente de la superliga también lo ha hecho rumen y que el pozo tercero sin duda en el bayern de munich el 2 veces balón de oro para decir que nada es que ellos no quieren nada de superliga así que bueno la tenemos liada muchísimo y bueno yo aquí voy a dar un poco mi opinión al respecto he tomado aquí unas pequeñas notas de lo que se ha hablado de mi opinión formada y de lo que explicó también anoche florentino pérez que como digo bueno antes de nada que se me olvide felicidad al chiringuito por esa pedazo de exclusiva mundial y ya eso no es un farol decir fue una exclusiva mundial 30 pues no sé cuánto de ser pero sin duda todos incluido yo que no veo nunca el chiringuito que como dijo un tuit esta mañana hacía creo que 11 años que no veía un problema chiringuito porque no me gusta no me parece serio entonces anoche hicieron un programa serio y me molesta muchísimo me da rabia porque profesionales como pedrerol como roncero como kim domene como josé luís sánchez gente que es periodista que sabe hacer buena comunicación anoche lo hicieron y lo hicieron muy bien y además mezclaron trocitos de humor con información con rigurosidad con entrevistas con pullitas eso es el periodismo deportivo señores porque hemos derivado otra cosa que no es lo que tiene que ser por eso no lo veo y anoche bueno pues hice una excepción porque creo que merecía la pena y sin duda que merecía la pena el pernoctal y ver un poquito lo que nos tenía que contar florentino así que bueno él básicamente pues nos habla de un reparto del dinero que ellos consideran que no es equitativo es como todo cuando tú estás en una empresa y sabes que la empresa factura muchísimo y tú te quedas con una mínima parte y encima tú eres el el baluarte el el los actos principales de clase ganar dinero pues tú quieres ganar más dinero no están conformes con eso no están conformes con la estructura de la de la de la champions sobre todas las primeras fases hablan de partidos aburridos de poca atención para el público también se llama justamente que en el público la gente joven y eso es verdad el bloque de edad entre 16 y 24 años cada vez aprendió más interés por tiene menos interés en el fútbol hay otras vías de comunicación la play en twitch la verdad que hay mucha otra oferta y parece que no no entusiasma tanto como igual a nosotros hace 20 y 25 años bueno si no puedes ver entonces por ahí también dice entonces bueno como que quieren hacer ganar más dinero para que ese dinero se reinvierta en el fútbol y también los los más pobres entre comillas se beneficien pues bueno si estos equipos ricos que no se entiende muy bien eso pero yo creo que los explica fácilmente si los ricos tienen más dinero pues invertirán más dinero en fichar a jugadores de equipos más modestos con lo cual los modestos se pueden aprovechar de eso y tener también más jugadores el cedido yo creo que va por ahí pero no no se explicó muy bien florentino o al menos yo no entendí igual era un poco tarde ya sabéis que yo soy un poco torpe según con quién se hable como digo bueno yo creo que también tema calendario tema dinero básicamente tema reparto económico y aquí lo que pasa que se confluyen muchas cosas porque en las quejas históricas de los clubes siempre han sido en cuanto a la cesión de los jugadores para la selección y sobre todo ahora en esta época que todavía estamos en pandemia pues la acumulación tan brutal de partidos internacionales como vimos hace una semana tres partidos de selección en apenas 10 días esta uefa nation league que bueno que no tiene ningún sentido y bueno ese afán recaudatorio pues también lógicamente se mezcla entonces yo creo que se ha mezclado historias y realmente el tema de los clubes con la champions no debería no tendría nada que ver con los clubes con las con las federaciones y con la fifa en cambio aquí pues hemos hecho aquí un pequeño batiburrillo que yo creo que no beneficia a nadie bueno como digo reacciones de los clubes que se han desmarcado pese ayer hay ciertos rumores de que alguno de los seis ingleses ya se está un poco desmarcando la presión social en inglaterra se siente increíble desde luego que sobre todo liberpool y machete united pues se han negado en rotundo a formar parte de esto así que bueno vamos a ver en qué queda como digo bueno si no es una opinión esto es esto es una realidad no podemos cortar la liga no podemos minimizar los méritos deportivos de cada liga de cada equipo para para que luego no puedan jugar en la champions yo creo que la champions nos gusta tanto porque da lugar a sorpresas da lugar a nuevos equipos por ejemplo este año teníamos el ferenbaro que después de 25 años había vuelto a la champions tenemos pues equipo milagro pues no sé como en su día no sé ya hablamos de la copa europa del este agua de bucarell estella roja bueno equipos que yo creo que merecen estar ahí sí sí representan a sus ligas y por otro lado bueno pues la sensación que te da es que al final es parece un negocio para unos pocos y eso no es bueno no es bueno para para el fútbol y así que yo abogo y pienso que esto es un como digo un órdago un una vacilada entre comillas que le ha pegado estos 12 clubes que le hace espabilar a la uefa y yo creo que esto va a derivar primero en que se vayan a estructurar tanto los calendarios a nivel de clubes como el reparto televisivo eso lo tengo claro es decir el que como esto que se suele decidir coloquialmente del que no llora no mama pues yo creo que esto va un poco por ahí a partir de ahí ojalá que se cambie el calendario internacional en cuanto a las selecciones nacionales creo que es necesario que tanto los amistosos están en la uefa nation league y sobre todo las fases clasificación se reduzcan pues a un mes o a poco o a muchos menos partidos porque bueno pues pasan casos como por ejemplo por lo que le ha pasado el valle de munich que le ha reventado la temporada porque lewandowski se lesionó un partido con andorra por ejemplo o el madrid por ejemplo que acude con nueve bajas a jugar la semana pasada no creo que no es justo y creo que en eso tenemos que recapacitar la queja de los clubes la legítima pues evidentemente que la pandemia pues les ha fundido económicamente ahora yo creo que han visto a la luz y han dicho bueno necesitamos más dinero de hecho el 21 anoche dijo que los 230 perdón estos 12 equipos se van a repartir creo que dijo unos 350 millones de euros para sanear sus arcas es decir que que ya hay unas pretensiones económicas y hay un dinero ahí que se maneja y bueno vamos a ver un poco en qué queda la idea de la superliga puesta en la boca del florentino de anoche es que quieren empezar en agosto que todavía no tienen negociados los derechos televisivos que tampoco tienen negociado el tema arbitral ojo con eso también porque los hábitos dependen de UEFA así que vamos a ver el conflicto de intereses que puede haber ahí y bueno que tampoco estarían definidos un poco los equipos a participar más allá de estos 12 ellos esperaban más anexión como os digo del PSG y del Bayern Múnich ahí les ha salido rana vamos a ver qué pasa pueden seguir invitando otros equipos de otras ligas por supuesto no solo campeones de sus ligas sino también equipos puntuales de cada una de ellas pues pienso por ejemplo en el Porto pienso en el Aya no sé equipos así que puedan de nivel europeo el propio Velociadormund aunque yo creo que el Velociadormund también ha dicho que no así que vamos a ver la idea es completarla con 15 fijos y luego tener 5 invitados 5 invitados que serían de los ganadores de la liga más importante y bueno y algunos segundos probablemente de las ligas mayores así que bueno podemos tener de todo se puede quedar en nada podemos tener una nueva era en el fútbol recordemos que también las cosas cambian yo en eso sí le doy la razón a Florentino porque la vida cambia y las cosas cambian porque antes de 1955 nadie podía imaginar que iba a haber un campeonato de Europa de clubes tampoco que en 1993 pues se iba a cambiar la denominación a Champions y que no son los primeros de cada país sino que hasta el cuarto de cada país podía jugar la máxima competición europea de clubes pero bueno no sé si es el momento y no sé si las circunstancias son las correctas es decir si esto se hace por un tema puramente económico como así parece pues igual no igual no era el momento o igual no ha sido la forma yo también no entiendo como esto se ha saltado la bomba antes de que acabara la temporada yo para mí esto es una cosa que tenían que haber dilucidado una vez acabada la sobre todo la Champions ¿no? porque ahora bueno ahora entramos en su eficacia porque ahora Chelsea Real Madrid Manchester City tres equipos de Superliga están en las semifinales de la Champions de la Champions de la UEFA ojo entonces ahora ¿qué pasa? ayer incluso leía que podían hasta eliminarlo a los tres e invitar a tres cuartos finalistas a jugar lo cual sería una patochada impresionante ya dijo Anosio también Florentino que eso legalmente es imposible con lo cual pero bueno ya te condiciona ya puedes pensar que el arbitraje te van a fastidiar y desde lo mismo la Liga Española bueno la suerte entre comillas es que los tres aspirantes al título Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona están en esa Superliga porque imaginaos el caos si uno de los tres no estuviera ¿cómo se medirían esos arbitrajes? con Tebas ya rajando en Twitter y exponiendo claramente que él no está para nada de acuerdo con la Superliga ni mucho menos entonces bueno la verdad es que es un caos yo hubiera esperado al mes de junio pero bueno ellos sabrán así que bueno hay mucha aliada hay muchos problemas la verdad y bueno estamos viendo un cisma yo anoche bueno por cierto también podéis visitar el canal de YouTube de mis amigos nunca mejor dicho de fútbol entre amigos donde anoche hicimos un directo hablando de este tema yo creo que es muy interesante y ahí bueno acercamos un poco las claves porque ese directo lo hicimos justo antes de la entrevista a Florentino y dimos las claves aproximadas pero yo creo que hoy ya también se puede precisar mucho más esta información así que os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube de fútbol entre amigos y ahí bueno aparte de suscribiros que es gratis pues también veis el vídeo que la verdad es que quedó bastante bien gracias como siempre a los amigos José Yufra Francisco Miranda Carlos Quintini por confiar en mí y bueno pasamos un buen ratito como siempre muy ameno bueno voy a mirar alguna cosita más que no tengo por aquí apuntar la chuleta como digo no olvidéis por favor pasaros por la página web que está en la descripción ¿vale? la de hipertension-pulmonar.com es una es un proyecto muy muy interesante muy bonito hay gente que lo está pasando muy mal lo apoya de forma incondicional una buena amiga mía que se llama Sofía de apellido ilustre de Estefano hija del gran don Alfredo Estefano le mando un beso a Sofía y que sepa que no estamos solos que somos muchos aquí en esta en esta lucha como digo cosas que ya que aparte de la ah bueno perdón claro se me olvidaba ¿qué caso es el que más os recuerda esto de la Superliga? bueno por los fanáticos del básquet también os recordaréis toda la que se lió en el año 2000 con la Suproliga y la Euroliga vaya follón aquel vaya cacao maravillado bueno quien conozca la historia bueno y para el que no la conozca pues yo la cuento un poco más y rápido en el 2000 pues teníamos un cisma tremendo entre los clubes y la FIBA entonces también por el nombre del marketing por el nombre Euroliga de manera que no se ponían de acuerdo en el reparto de dinero entonces bueno unos cuantos clubes pues decidieron tomar las de Villadiego como se suele decir y se fueron esto mismo de la Superliga pasó hace 20 años es decir no es nada nuevo y se fueron se fue para Tinaico se fue SSK se fue FF Spilsen se fue Maccabi es decir los grandes realmente los grandes de clubes y formaron pues otra otra liga alternativa la Suproliga y durante un año pues jugaron aparte y la Euroliga la Euroliga FIBA pues jugó su propia competición bueno ahí quedó el Madrid quedó el Barça el Tao que llegó a la final Kinder Bolonia Team System pero bueno nos quedamos sin la mitad de los de los actores de los equipos participantes y bueno eso pasó al año siguiente se tuvieron que arreglar porque al final todo nos guste no nos guste es negocio y bueno no hubo otra forma que se tuvieron que arreglar y eso duró un año pero bueno ojalá como dije anoche en el directo ojalá que no vuelva a pasar porque para mí sería un desastre que tuviéramos que contar dos campeones de Europa dentro de 20 años seguir contando no pero es que en 2021 no es que en 2022 ganó el Master City y el yo que sé y el Ajax pues no pues ahí tiene que el campeón tiene que estar unificado y ojalá que no no llegue la sangre al río como se suele decir coloquialmente bueno más cositas que os voy a contar aprovechando que ya me he pasado por aquí pues bueno digo que estoy probando varias cositas os cuento bueno por un lado ya vamos preparando la previa de lo que va a ser la Champions que está a la vuelta de la esquina bueno esta semana tenemos la Liga a la jornada de entresemana en el fin de y luego la Champions voy a preparar un vídeo en el que yo creo que os va a gustar porque se enfrenta a Chelsea y Real Madrid y solamente dos veces se han enfrentado entre ellos a lo largo de la historia y bueno vamos a repasar que dio de sí o que dieron de sí esos dos partidos uno fue ya os voy a adelantar en 1971 y el otro fue en 1998 así que mucho que contar ahí en ese vídeo que haremos para mi canal YouTube para el palo de Resembring al que ya os podéis suscribir si no habéis suscrito que bueno a ver si cada día somos unos poquitos más estamos un poco ahí estancados bueno material de calidad siempre recuerdo vintage de fútbol y bueno totalmente gratuito así que bueno que más que más queréis que os diga bueno como siempre os recuerdo que estamos en mi página de Patreon Patreon P-A-T-R-E-O-N Patreon.com ahí ya está disponible el el artículo sobre el Chelsea Real Madrid la semana que viene pero claro este si es de pago entonces claro para registraros para daros de alta y poder leer ese artículo minucioso que ya he terminado esta tarde hablando sobre los dos enfrentamientos entre Chelsea y Real Madrid pues bueno tenéis que hacer una pequeña suscripción a la página igualmente que YouTube es gratis os cuesta poco pero bueno si queréis colaborar con el proyecto pues yo creo que nada mejor que hacer una pequeña aportación os va a gustar y os va a merecer mucho la pena por último a ver que tengo por aquí apuntado bueno sí claro llega el día del libro que voy a decir que ya no sepáis ahora el día 23 tenemos el día del libro muy orgulloso de verdad de formar parte de esa familia de escritores cada día más numerosa también os tengo que decir que cada día es más más grande es un es un arte que está cada día en más auge cada día hay más escritores cada día hay más gente que se lanza a publicar gracias Círculo Rojo por hacer realidad nuestro sueño el amigo Alberto Cerezuela que es un crack y bueno el día 23 pues nada celebraremos como es debido el día del libro con nuestro libro con el famoso como nunca perdimos como siempre todavía a la venta ya sabéis tanto en la página web editorialcirculorrojo.com como por privado me escribí un mensajito privado y ahí os atiendo encantado pero por favor no hagáis como aquel que mandó un mensaje a las 12 de la noche y luego me dijo que no quería el libro ¿vale? lo primero siempre yo atiendo a todo el mundo porque yo tengo un muy buen corazón ¿vale? pero bueno tampoco oye pues estaba molestada tampoco ¿no? así que nada anécdota ¿eh? que ya eso lo conté ayer la conté como una anécdota no es que nadie se la tome a mal todo lo contrario que yo atiendo yo tengo el móvil abierto todo el día y yo he cogido pedido a las 2 de la mañana o las 7 de la mañana que no no tengo problema pero bueno oye que veamos las cosas ¿no? que no que está en ningún trabajo y así que nada os iba a contar algo más pero mejor me lo callo porque bueno eso lo contaremos ya el día del libro día 23 pues lo he dicho Superliga ¿qué opináis? os voy a dejar el vídeo por aquí podéis hacer vuestros comentarios también os subiré a YouTube al canal YouTube al Pablo de Resenbring y podéis comentar a ver qué os parece la Superliga Superliga sí Superliga no yo veo como digo como resumen final os digo que ni una cosa ni la otra a mí las posturas radicales nunca me han gustado o sea que ni que se vaya a los 12 porque eso sería un desastre ni que tampoco andamos al esclavismo de muchas veces de UEFA y FIFA con el tema de la cesión de jugadores a las selecciones así que bueno coherencia puntos en común buen entente cordiales que se suele decir y bueno que al final todo lo que sea que sea para una mejora del fútbol y bueno y que todos vayamos de la mano y sigamos disfrutando de nuestro deporte rey no creo que no es mucho pedir así que nada os voy a dejar el vídeo tanto aquí en la página de Facebook gracias a todos los que la vida me gusta la página y espero que cada día seamos más también aquí en Facebook gracias a todos los que que estéis suscritos al canal de YouTube que os voy a repetir que es gratis darle una vuelta a pasaros por Patreon que os va a gustar mucho Patreon.com barra el palo de Red Sembring y por último como digo no he olvidado de pasaros por la página web como digo hipertensión guión medio pulmonar punto com ahí como digo la buena gente con ellos Sofía y Estefano pues están luchando por una causa muy muy noble que es para apoyar a los enfermos de esta rara y maldita enfermedad pues nada os mando un fuerte abrazo a todos como digo espero vuestros comentarios sobre esto de la Superliga siempre como siempre os digo con muchísimo respeto venga os mando un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo